Amigos y amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente, un excelente ombligo de semana señores. Estamos a miércoles, miércoles 27 de julio del año 2022 y hay información que darles a conocer. Información que son muy lamentables, uno de lo que sucede aquí en nuestro país y otro de lo que sucede al otro lado del mundo, al otro lado del chat. Vamos primero con esta situación de lo que sucede al otro lado del mundo. Si saben quién es Zelensky, presidente de Ucrania, si saben qué es lo que está sucediendo en Ucrania. La invasión rusa que lleva ya varios días, varias semanas, incluso meses, fue en febrero que empezó la invasión rusa en Ucrania. ¿Qué es lo que hizo todo el mundo? ¿Todo el mundo qué fue lo que hizo? Cuando Rusia decidió invadir a Ucrania, rápidamente los medios de comunicación tradicionales, como en las películas, hacen ver que los rusos son los malos. Los rusos son los malos, los rusos son los delincuentes, los rusos son los terroristas, perdón por lo que dije. Los rusos son estos, son los malos, así como las películas. ¿Y quiénes son los héroes? Pues los amigos de los norteamericanos. En esta ocasión, el malo es Rusia y el bueno es Ucrania. Resulta que todo lo que se ha estado dando a conocer, todo lo que se dio a conocer y lo que sigue saliendo, de entender que los verdaderos malos son los que están a favor de Ucrania, son los que están apoyando a Ucrania, esos son los malos. Los que tienen la razón son los rusos, en esta ocasión los buenos son los rusos. ¿Por qué les digo esto? Porque han salido montajes, muchos montajes, de lo que está sucediendo en Ucrania. Que hubo una explosión y lo dan a conocer en diferentes medios de comunicación tradicionales, pero resulta que una explosión, el ejemplo claro que les voy a poner es esto, una explosión de gas que sucedió en 2018, salió una mujer toda herida. Resulta que lo hacen ver como si hubiera estallado un misil recientemente con esta invasión rusa en Ucrania. Toman esas imágenes de 2018 y quieren hacer creer a la gente que esas imágenes son de 2022, cuando la realidad no es así. Hubo montajes de supuestos cuerpos que se encontraban envueltos en plástico, en bolsas negras. Supuestamente eran cuerpos de personas ucranianas que están ahí regados. ¿Quiénes son los culpables? Pues los rusos. Y resulta que, es un montaje, resulta que hay personas que se toman el tiempo para fumar o para tomar aire porque ya no soporta estar adentro de una bolsa. Otro igual, lo mismo que Lorete Mola. Un soldado ucraniano le da órdenes a su compañero, a las 1, 2, 3, dispara, grave, ¿no? O sea, disparando, haciendo un show, como si estuvieran en combate cuando la realidad no es así. Lo que se da a conocer recientemente en torno a Zelensky, el presidente de Ucrania y su esposa, es que no les importa la guerra. Ningún país que apoya a Ucrania le importa realmente la situación de los ucranianos. Ninguno. ¿Por qué? Porque resulta que Poké, esta revista, esta marca de, también puede decirse, de maquillaje, decidió, no sé, entrevistar, tomar fotografías de esta pareja presidencial y usar de fondo la destrucción de algunas estructuras de algunas cosas en Rusia, perdón, de Ucrania, de la invasión rusa. Se posan y toman de fondo la desgracia de los ucranianos. Relajadamente, así, se aprovechan de esa situación. Que si al lado de soldados quienes están arriesgando su vida, se toman fotos para esta revista. Y saben qué es lo que da coraje? Que todavía siguen convenciendo. Nadie ha hablado de esto. Nadie ha hablado de eso. Y lo que da coraje es que siguen apoyando a Ucrania y siguen convenciendo a todo el mundo de que los malos son los rusos cuando la realidad no es así. Cuando la realidad no es así, señores. ¿Quién está pagando las consecuencias de que Ucrania prácticamente no ha podido llegar a un acuerdo con Rusia? Pues los que están a favor de Ucrania. Quienes le dicen que no pares, no pares, no cedas, no cedas. Cuando Rusia, que es lo que quiere terminar la guerra, cuando Ucrania le están pidiendo condiciones para que ya vamos a llegar a un acuerdo. Y esto es lo que le dicen a los amigos de Zelensky y de otros países. Pues no, no llegues a un acuerdo. Vamos a seguir con esta guerra. Vamos a seguir lucrando con esta guerra. Vamos a seguir generando dinero con esta guerra. Vamos a hacer que esta guerra afecte a todo el mundo. Con la inflación, con el tema de crisis económica, etc. En serio. Y eso es lo que da coraje. Da coraje porque están aprovechando esta situación de lo que está pasando en Rusia. Digo, en Ucrania. Culpando a los rusos. En serio, señores. Ahí pueden ver las imágenes. O sea, muy tranquilo Zelensky. En vez de buscar una solución, en vez de tomar una medida realmente que ayude a terminar esta crisis por la que están viviendo los ucranianos. Resulta que no. Me voy a tomar un tiempo. Voy a seguir lucrando con esta guerra. Voy a hacerle caso a mis cuates de otros países. Y voy a tomar unas selfies. Este, tomar unas selfies con la desgracia. Tomar una foto con la desgracia de Ucrania. Tomarla como con lo que está sucediendo en mi país. Es un coraje, señores. Es un coraje porque en vez de buscar una solución, se toma el tiempo para tomarse fotografías ante esta tragedia. ¿Quiénes están sufriendo las consecuencias? Pues los ucranianos. Mujeres, hombres, niños, adultos mayores. Zelensky. Muy bien. Gracias. Llenándose los bolsillos. Porque esta entrevista, estas fotografías no creo que sean de gratis. No creo que esa guerra termine. En serio, porque sí nos está afectando a todos en el tema de la inflación, en el tema económico. A todo el mundo. No solamente a quien menos. No es a todo el mundo. Y más quienes les está yendo peor son a los ciudadanos. Vamos a cambiar de tema. Vámonos con lo que sucede también con la pobre situación aquí en nuestro país. ¿Con qué situación? Ven para acá. Ven para acá. Acaba de llegar mi esposa aquí. No sé si escucharon. Sonó la puerta. Este... Bueno. Vamos con la otra situación que es lo que está sucediendo con la precaria situación de Jalisco y Nuevo León. Más que nada con el tema de inseguridad. La fiscalía. Las fiscalías del Estado de Nuevo León. Recordemos con el tema de Devan y Escobar. Con el tema de Yolanda Martínez entre otras. ¿Qué es lo que ha hecho la fiscalía del Estado de Nuevo León? Pues demostrar su incompetencia. Demostrar su incompetencia porque ¿cuántas veces exhumaron el cuerpo de Devan y Escobar? ¿Cuántas veces? Tres, cuatro, cinco, seis veces para hacerle una autopsia. No dejarla descansar en paz. Este... Demostrando su incompetencia. Es lo que han hecho las fiscalías del Estado de Nuevo León. Con el tema de Devan y Escobar. Como se lo digo, ¿cuántas veces la han exhumado? No la han dejado descansar en paz. Reventivizando a Devan y Escobar. ¿Es lamentable? El nivel de compromiso, el nivel de profesionalidad de las fiscalías de estos dos Estados. Nevo León, Valper. ¿Quién puso al fiscal de Nevo León? Samuel García. No lo puso el presidente López Obrador. No lo puso el Bronco. No lo puso Alito Moreno. No lo puso Marco Cortés. Jesús Zambrano. No lo puso Claudio X González. No estoy defendiendo a esos personajes, pero es un ejemplo que les estoy dando. ¿Quién lo puso? Samuel García. Y han demostrado su incompetencia de decir que si está bien, está mal, ya la regamos. Vamos a volver a decir las cosas para no regarlas. Vamos a volver a reescribir las investigaciones. Vamos a ver si esta vez le atinamos. Resulta que salen peor. Eso es lo que sucedió con Devan. Nunca supieron y no saben realmente qué es lo que sucedió con Devan. Si cayó o no cayó, si la sembraron o no la sembraron adentro de la cisterna, etc. Se hizo todo un revuelo con la historia, con la situación, no historia, pero con el tema de Devan. Bueno, lo que sucede en Jalisco es lo mismo, mostrando la incompetencia de la Fiscalía. Incompetencia, el cual da mucha pena ajena. Mucha, mucha pena ajena. ¿Por qué? Porque Luz Raquel fue asesinada el pasado 16 de julio, quemada en un parque en Zapopo, en Jalisco. Bueno, ahí en Jalisco, ¿no? Quemada viva. ¿Y qué es lo que hizo la Fiscalía? La volvían a cagar. Perdón que la diga así, pero la volvían a cagar. ¿Por qué la volvían a cagar? Porque ellos prefirieron darle prioridad a los medios de comunicación. Vamos a darle esto a la televisora, para que lo dé a conocer en cadera nacional, lo que nosotros llevamos como investigación. En vez de que hagan una conferencia y en esa conferencia estén todos los medios de comunicación, independientes y no independientes, todos, izquierda y derecha. O sea, prefirió darle prioridad a un medio de comunicación que diera a conocer las imágenes del Luz Raquel donde estaba alterando o moviendo, mejor dicho, la cámara de seguridad donde ella vivía. Eso es lo que hizo. Por eso les digo, la volvió a cagar. El nivel de incompetencia es ese. Y luego da a conocer la Fiscalía del Estado de Jalisco. Da a conocer investigaciones no concluyentes diciendo que pudo haber sido un autoatentado de ella misma, de Luz Raquel. Pudo haber sido un autoatentado, pudo haber sido no, es que movió las cámaras, es que compró el encendedor, el alcohol, pero atrás venían otras personas que la venían siguiendo, otras dicen que no les consta. Es una regazón total, mejor dicho, una cagazón total, perdón que lo diga así, pero es la verdad. Hay que decirlo de esa manera. El nivel de incompetencia de las Fiscalías se está demostrando. No saben hacer bien su trabajo. Dicen, es que me da hueva investigar, mejor vamos a echarlas así, a ver si pega el chicle y si nos creen. No nos creen, pues volvemos a hacer la investigación para ver si era lo mismo o no. Pero el chiste aquí es confundir a la ciudadanía. El chiste aquí es vernos las caras a todos nosotros los mexicanos. Es lo que hacen. En serio. Y queda demostrado que el Movimiento Ciudadano no sabe hacer bien su trabajo. Que integra gente a los gabinetes para hacer una cagazón. En serio. Y queda demostrado el nivel de incompetencia de las Fiscalías de los respectivos estados. Van dos, Nuevo León y Jalisco. ¿Quién gobierna esos dos estados? Movimiento Ciudadano, de la mano de Samuel García y Enrique Cali. No sé qué va a suceder con este caso de Luz Raquel. Porque, señores, aquí dice el fiscal Joaquín Méndez que no es re-victimizar a la víctima. Pero las evidencias ahí están. No hemos terminado las investigaciones, pero lo más seguro es que haya sido un autoatentado. O no sé. O quién sabe. No sé a quién creerle. O no sé si vayamos a hacer bien nuestro trabajo, pero ahí están las primeras investigaciones. Saquen sus conclusiones como ustedes quieran, pero eso es lo que da a conocer el nivel de fiscalía que integra Movimiento Ciudadano. Lo vuelvo a decir, no lo puso Andrés Manuel López Obrador. No lo puso Marco Cortés del PAN. No lo puso Alejandro Moreno del PRI. No lo puso Jesús Zambrano del PRD. No lo puso Claudio X. González. Nadie de ellos puso al fiscal de aquellos estilos. Si no, lo puso Enrique Alfaro y lo puso Samuel García. Vamos a ver en qué termina esta situación, porque es una situación muy lamentable. Que va para largo. Y me imagino que no van a dejar descansar en paz a Luz Raquel, así como lo hicieron con Demi. De cuántas veces exhumaron el cuerpo de esta joven asesinada en el Estado de Nuevo Llega. Y ahorita, con esta situación de Luz Raquel en el Estado de Jalisco. Así es, señores. Bueno. Bueno. Vamos a seguir creciendo, señores. Suscríbanse, denle like al video, comenten y compartan. Señores, ya saben quién soy. Yo soy Opinión General. Espero me vean a la próxima. Que sigan teniendo un excelente... Un excelente ombligo de semana, señores. Bye, bye. Un excelente ombligo de semana, señores. 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 Un excelente ombligo de semana, señores.